¿Cómo dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza? ¿Cómo dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza? ¡Ay, ay, ay! Yo gozo mejor que el dueño. ¡Ay, ay, ay! Yo gozo mejor que el dueño. ¡Qué bonito! Corre el agua debajo de los almendros. Así corriera mi amor, si no hubieran malas lenguas. ¡Qué bonito! Corre el agua debajo de los almendros. Así corriera mi amor, si no hubieran malas lenguas. Un saludo cariñoso para toda mi gente linda que está siguiendo a los hermanos Carrión. ¿Desde dónde nos manda mensajes Franklin? ¡Desde Tripepollo! Un saludo cariñoso para Boque Mono. ¡Para Garrapatilla! Un saludo para Pueblo Arrecho, allí en Guanabí. ¡Claro que sí! En convento también, full sintonía. Y queremos saludar también a mi gente linda en Culiancay, provincia de Cañar. ¡Que viva Culiancay! ¡Que viva! Y para Yacito está también Nalgas Pamba. Así es, Nalgas Pamba, Chigraloma también. A toda esa gente linda que permanentemente están mensajeando a los hermanos Carrión para ustedes esta canción bonita. Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes. Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes. Como dan las palomas, ay, 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 a sus pichones. Como dan las palomas, ay, 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 a sus pichones. ¡Qué bonito! Corre el agua, debajo de los almendros. Así correrá mi amor, si no vieran malas lenguas. ¡Qué bonito! Corre el agua, debajo de los almendros. Así correrá mi amor, si no vieran malas lenguas. Queremos también saludar a mi gente linda de Esmeraldas, Franklin. Así es, gente muy linda de Esmeraldas, full sintonía. Nos dicen todas las noches hermanos Carrión. Les escuchamos, somos sus fieles seguidores. Bueno, muchas gracias por ese cariño que tienen a los hermanos Carrión. Un saludo cariñoso para mi gente linda de Río Verde. Allá nos dieron una deliciosa comida, un tapau arrecho. Así es. ¡Qué belleza! Una negrita para María ese saludo cariñoso. Y para ustedes este verso bonito. María, a mí me llaman el negro porque quiero una negrita. ¿A quién no le va a gustar el café de mañanita? Bueno, tenemos otros saludos también por allá. Como decíamos, la gente se comunica día a día. Dice hermanos Carrión, queremos por favor que nos envíen un mensajecito en su próxima publicación. Así que aquí con cariño las hacemos para ustedes. Un saludo cariñoso para mi gente de Estero y Cuca. Yo no soy de por aquí, yo soy de Estero y Cuca. Traigo dos bolas de maní y una buena yuca. ¡Saludo mi gente de Estero y Cuca! También para Santa Lucía. Santa Lucía, soy de una tierra muy linda que se llama Santa Lucía. La cara que me ven hoy, me la ven todos los días. Así que alguien más tenemos por aquí. No quiero que se quede porque la gente después se lo resiente compañero. Sí, aquí en Culencay, un saludo cariñoso también para Rosita. Rosita, otra hermosa chica que está solterita, Franklin. Así es, muy solterita y dice que está solterita porque no ha tenido la dicha de comer caldo de bolas ni probar el sabor de la salchicha. Así es que un saludo cariñoso para Rosita. Rosita, Rosita de mi vida, alegría de mi corazón. Cada vez que tú me miras, se me sube la presión. Bueno, gracias, gracias por ese cariño muy grande a mi gente allá también en Nabón, en Casadel, en Gañadel, en Taro. En Huevo Del. En Huevo Del también, en Puca, a donde estaremos los hermanos Carrion cantando a la Churonita. Muchas gracias por esa acogida sensacional. Y prepárense, prepárense porque estaremos dando la serenata a la Churonita. Así es que díganos de dónde nos mensajea, de dónde usted nos está viendo para enviarle mensajes en los próximos videos. Por favor, no se olvide, tenemos también el canal, la página Franklin, la página en Facebook. Las páginas. Sí, son dos páginas. La una es los hermanos Carrion y la otra. Hermanos Carrion Ecuador. Así es que sigan nuestras páginas, sigan dos canales en YouTube también que tenemos. Tenemos TikTok, Franklin. TikTok, tenemos Instagram también. Síganos ahí en todas las redes sociales y estaremos viéndonos en el próximo video. Nos vemos muchachos. Hasta siempre. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Adiós.